Amigos, soy Top en Anime Punch Simulator, dale like, suscríbete y activa la campanita, empezamos. Bueno amigos, por fin entramos en lo que es el Top de Anime Punch, costó mucho, pero bueno, fue a raíz de mejorando algunas cositas y demás, o consiguiendo algunas cosas de energía, ahora amigos, lo voy a pasar a mostrar, pero ya sabes, importante, seguidme en Twitch, amigos, en la descripción, amigos, tenés el link de Twitch, ahí cargamos rondando. Ronda 50 de lo que es la raíz del segundo mapa, ronda 20 de lo que es la invasión, así que si querés equipar más personajes, abrir más huevos, seguidme en Twitch, ahí hacemos directo todos los días, normalmente al mediodía, a veces a la noche, pero seguidme que ahí estamos full picados, ¿sí? Y aparte, amigos, también hacemos sorteos, te podés ganar lo que son Game Pass. Somos Top, amigos, hemos entrado en el Top, ahora amigos, les muestro en qué Top estamos, pero prácticamente quería decirles que esto fue a raíz de que hemos mejorado algunas cositas, hemos conseguido algunas frutas mejores y demás. Mira, con respecto a lo que son las frutas, ¿sí? Estamos en el Top de energía, pero, a ver, la fruta hemos conseguido... Ah, mira, ¿puedo tirar una fruta? Ahora tiramos. Hemos conseguido lo que es la Lop, esta y esta, ¿sí? Que, a ver, por si alguien menos seguro quiere saber, la Gomu da gemas, la Lop da daño y la Kuaque da energía. Después, esta te da por cuatro, bueno, las otras dos te dan la Ace y esta te dan lo que es por cuatro energía y por cuatro daño, algo así, pero bueno, eso es más difícil de conseguirla. Lo bueno de la fruta, por eso, amigos, cuando vayas al último mapa, conseguir frutas, porque esto te la podés ir equipando a medida de, no sé, estoy en la raíz, me equipo lo de la Lop que hago más daño. Si quiero conseguir gemas, me equipo lo que es el porro de gemas. Si quiero entrenar energía, esto, ¿sí? Eso es lo bueno de esto. A comparación de, bueno, amigos, hemos conseguido la Lop, ¿no? A comparación de la raza, amigos, la raza que siempre me toca lo que es la Fishman, no hay día que no me toque lo que es la Fishman, pero tenemos nueve. A ver, ¿qué me toca? Fishman, a ver, Fishman, a ver, Fishman, es que siempre, siempre te va a tocar Fishman, siempre, es que no hay otra, no hay otra que no te toque Fishman. Y sí, gemas te da, los otros, esta creo que te da energía y esta te da daño o esta te da daño, bueno, no sé, amigos, pero bueno, siempre me toca lo mismo, siempre me toca lo mismo. Ahora, también, amigos, en lo que es el video, el directo de hoy, me tocó lo que es el Might, que es el legendario, te da lo que es un por, sí, bueno, te da a ver, no sé, ¿no? Te da un portero de energía, gracias a eso, amigos, también hemos entrado en lo que es el top. Así que, bueno, amigos, hemos mejorado. Y otra cosa fundamental, amigos, que no tienen que perder de vista es esta isla, amigos. Tienen que comprar muchas pociones, muchas, que te cuesta una tarjeta, una tarjeta. Yo lo que hago es poner el autoclick y mirá, me tocó, bueno, mirá, poción de energía, poción de energía, mirá, hago todo así. Esto, amigos, para farmear lo que es power, esto es un por de energía, es como conseguir lo que son las pociones, es un por de energía. Te cuesta una tarjeta y ves que lo que hago yo es tener energía infinita, amigos, un por de energía infinito, porque una tarjeta, amigos, y si te pones a farmear, conseguís, no sé, un montón de tarjetas, siempre te salen por dos. Entonces, de esta manera, consigo mucha energía, muchas pociones y consigo mucho, ¿sí? Un por dos, mirá, ves, ves a la parte de acá y conseguís, tengo nueve, mirá, una hora, una hora y cuarto, ahí abajo, ves, te va a pasar. Y tengo, ahora tengo dos horas cuarenta y cinco más de por de energía, amigos, excelente. Ahora, ¿en qué top estamos? Ya te muestro. El top que estamos, amigos, estamos en el top, ya te digo, top ochenta y uno, amigos, top ochenta y uno con setecientos veintidós. Top ochenta y uno con setecientos veintidós trillones de energía. Una locura, amigos, top ochenta y uno, ¿sí? Acá está. En esto, amigos, obviamente no entramos, ¿sí? Porque de tiempo es muy difícil y eso está bugeado, ¿sí? Pero bueno, estamos en el top ochenta y uno, como pueden ver, acá aparece top ochenta y uno, pay to win, de lo que es, de lo que es el juego, ¿sí? Si mañana se actualiza lo que es el juego, mañana, update uno, van a venir, amigos, van a venir muchas cosas nuevas, así que vos seguidme en Twitch, amigos, suscríbete, activa la campanita. Los directos, amigos, los hacemos por ahí, para que la gente sepa, carriamos y demás, así que full picado. Van a venir rangos nuevos, muchas cosas nuevas. Y una cosa importante que, si me seguís en Twitch y te puedo carrear en la que era la ronda cincuenta y ronda veinte, vas a poder desbloquear lo que son. En la cincuenta vas a desbloquear apertura de dos huevos más dos equipos y en la ronda veinte un equip y un personaje equipado. Así que vas a tener más tres estrellas más tres equip de personajes. Una locura, amigos, así que seguidme, amigos, en Twitch, que estamos full picados. Saludos, amigos, si aún no se dio cuenta, no me olvidó el video anterior, hemos conseguido lo que es el secreto, que es el personaje y va a estar más, el más mejor. Sí, el mejor de todos lo hemos conseguido, así que acá está. Y hemos tenido lo que es el secreto y lo tenemos en Shiny, ¿sí? Shiny, ahí está. Y, bueno, amigos, nada, va a venir rangos nuevos, muchas cosas nuevas, así que lo que quería decirles era eso, amigos, ustedes síganme, que estamos full picados y aparte, bueno, van a salir códigos nuevos y demás. Yo me voy a quedar, a ver, tengo, hemos tirado todas las razas, sí. Y la fruta, ah, no, a ver, la fruta, ¿qué sale? Bueno, me falta la Ice y la Magma, es muy imposible, amigos, que me toque la Ice y la Magma, pero se confía, amigos, se confía, puede que me toque. Puede que me toque a la 1, a las 2, a las 3, a ver, la Love, excelente, bueno, ya me tocó la Love, ya la tengo, pero si me toca la Ice es una locura y la Magma sería una locura. Así que vamos a esperar mañana a ver qué me toca, a ver qué nos toca en lo que es el juego, a ver qué más es lo que va a salir. Vamos a estar, obviamente, subiendo lo que es la actualización, uno y demás, con códigos y todo lo demás. Y después empezamos a lo que es el directo en Twitch. Así que, yo me voy a quedar, al menos, obviamente, farmeando mucho más. Ahí estamos, han actualizado, a ver si estamos. No, seguimos, al menos, top 81. Han actualizado lo que es la tabla de líder, así que, bueno, full picado. Yo me voy a quedar, obviamente, farmeando. Ah, y esto, amigos, tiene que venir pronto, ¿no? Pero, no sé si viene en esta actualización. Esto, por la gente, amigos, que me pregunta. Esto va a ser para mí una compañía, ¿sí? ¿Se acuerdan, amigos, en Anime Lost? Que teníamos como compañías que vos lo comprabas y como que atacaba por vos. Era como otro personaje. ¿Se acuerdan, amigos? Aparte de las pets que teníamos acá, como que iba atacando. Bueno, para mí, amigos, tiene algo que ver con esto, ¿sí? Serán como compañías. Obviamente, amigos, acá tenemos a Freezer, pero... Puede ser Freezer, Broly, Majin Buu, Luffy, Zoro, no sé. Y, seguramente, amigos, ojalá que pongan más auguras para poder conseguir, obviamente, mucho más power. Amigos, espero que les haya gustado, ¿sí? Gustavo, ¿qué es el video? Gracias a todos por venir. Lo creo mucho. Me voy a quedar, no sé si farmeando lo que es la Raid 2 o lo que es la invasión. Después vamos a ver. Pero, bueno, prácticamente, amigos, quería mostrarles que hemos llegado a otra llave, amigos. Increíble. Que hemos llegado a lo que es el top, ¿sí? Me voy a quedar acá, amigos. Me voy a quedar acá, farmeando. Así consigo más plantitas y demás. Tenemos un montón de llaves, ¿eh? Invasión y demás. Así que... Y 19... A ver, para. Ya vengo, ya vengo. No importa si la pierdo, ¿eh? Con 19 me saldrá, a ver. Shiny otro... Otro mítico. Ya te digo. A ver. 38% de probabilidad. A la una, a la dos, a la tres. Era mucho. Era mucho, amigos. No importa. Bueno, ahora sí. Amigos, me quedo en el invasión. Nos queremos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós, guapos.